¿Listos? Venga ¡Juego! Espérense, espérense ¿Listos cuántos hay? ¡Una! ¡Dos! ¡Juego! ¡Cuatro! ¡Cuatro por derecha! ¡Cuatro! ¡Arriba ya ganaron! ¡Arriba ganaron! ¡Arriba hay alguien, güey! ¡Arriba hay alguien! ¡No sé si es nuestro! ¡Ahí hay alguien, mira! ¡Ahí hay alguien, Diego! ¡Arriba! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Te pegué! ¡No vale, no vale! ¡No me diste! ¡No me diste! ¡Fuera! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya está fuera! ¡Ya está fuera! ¡Te ríjate! ¡Fue en el hombro! ¡No fue! ¡Ahí lo traigo! ¡En el hombro! ¡Diego! ¡Diego! ¡Cuántos enfrente! ¡No me diste! Diego, tengo uno en la casa, en el árbol Abajo, abajo, en la posición de abajo Ahí voy, ahí voy Buena, buena Buena cabrón Voy fuera Voy fuera, voy fuera Voy fuera, voy fuera No mames, me voy al pinche Buena cabrón, me agarré un sabroso Uh